Los principales retos estratégicos en materia de seguridad para el próximo año serán la prevención y control del delito, rehabilitación y reinserción, la modernización de las instituciones de seguridad, entre otros aspectos según el titular de justicia. De acuerdo al ministro Gustavo Villatoro, el presupuesto de funcionamiento de las instituciones para el próximo año se distribuye de la siguiente manera. La Policía Nacional Civil recibirá más de 468 millones de dólares, con un gasto de inversión de unos 30 millones de dólares. La Dirección General de Centros Penales tendría una asignación superior a los 57 millones de dólares y con gastos en proyectos que superan los 5 millones. Para la Secretaría de Estado son más de 27 millones de dólares y con gastos en proyectos arriba de los 2 millones. Vamos a seguir realizando todas las acciones necesarias para seguir brindándole a nuestra población salvadoreña honrada el pleno goce de sus derechos humanos. El ministro Villatoro también dijo que la adquisición de armas será una de las apuestas para fortalecer a los efectivos policiales. Hasta la fecha, la Policía Nacional Civil cuenta con más de 8 mil nuevos chalecos antibalas, más de 3 mil fusiles de asalto y 4 mil pistolas. Tenemos 194 municipios en el país con cero homicidios. Y es que el funcionario no descartó la posibilidad de continuar prorrogando el régimen de excepción para combatir a las estructuras criminales. Yo todavía no logro concebir cómo un salvadoreño pueda estar pidiendo por los derechos humanos de estos terroristas. Desde el 26 de marzo, las autoridades han confirmado la captura de más de 55 mil personas, el decomiso de 1.697 armas de fuego, 2.096 vehículos y 6.3 toneladas de droga. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.